Quiero verte sonreír, quiero sentir orgullo de mi ciudad Quiero surgir siempre a tu lado mujer, ya nada nos detendrá Confío en ti, confía en mí, llegó la hora de progresar Yo quiero en Lima triunfar, yo quiero Lourdes tu honestidad Nos vamos pa' arriba, pa' arriba mujer, nos fuimos pa' arriba ciudad Nos vamos pa' arriba, pa' arriba mujer, nos fuimos pa' arriba vivir Es un voto de confianza, un compromiso de mujer Quiero verte sonreír, quiero sentir orgullo de mi ciudad Quiero surgir siempre a tu lado mujer, ya nada nos detendrá Confío en ti, confía en mí, llegó la hora de progresar Yo quiero en Lima triunfar, yo quiero Lourdes tu honestidad Nos vamos pa' arriba, pa' arriba mujer, nos fuimos pa' arriba ciudad Nos vamos pa' arriba, pa' arriba mujer, nos fuimos pa' arriba vivir Con seguridad Es un voto de confianza, un compromiso de mujer Quiero verte sonreír, quiero sentir orgullo de mi ciudad Quiero surgir siempre a tu lado mujer, ya nada nos detendrá Confío en ti, confía en mí, llegó la hora de progresar Yo quiero en Lima triunfar, yo quiero Lourdes tu honestidad Nos vamos pa' arriba, pa' arriba mujer, nos fuimos pa' arriba ciudad Nos vamos pa' arriba, pa' arriba mujer, nos fuimos pa' arriba vivir Con seguridad Es un voto de confianza, un compromiso de mujer Quiero verte sonreír, quiero sentir orgullo de mi ciudad Quiero surgir siempre a tu lado mujer, ya nada nos detendrá Confío en ti, confía en mí, llegó la hora de progresar Yo quiero en Lima triunfar, yo quiero Lourdes tu honestidad Nos vamos pa' arriba, pa' arriba mujer, nos fuimos pa' arriba ciudad Con seguridad Nos vamos pa' arriba, pa' arriba mujer, nos fuimos pa' arriba vivir Con seguridad Es un voto de confianza, un compromiso de mujer Quiero verte sonreír, quiero sentir orgullo de mi ciudad Quiero surgir siempre a tu lado mujer, ya nada nos detendrá Confío en ti, confía en mí, llegó la hora de progresar Yo quiero en Lima triunfar, yo quiero Lourdes tu honestidad Nos vamos pa' arriba, pa' arriba mujer, en Lima Nos fuimos pa' arriba ciudad Con orden Nos vamos pa' arriba, pa' arriba mujer, a poner orden Nos fuimos pa' arriba vivir Con seguridad Es un voto de confianza, un compromiso de mujer Quiero verte sonreír, quiero sentir orgullo de mi ciudad Quiero surgir siempre a tu lado mujer, ya nada nos detendrá Confío en ti Confío en ti, confía en mí, llegó la hora de progresar Yo quiero en Lima triunfar, yo quiero Lourdes tu honestidad Nos vamos pa' arriba, pa' arriba mujer, en Lima Nos fuimos pa' arriba ciudad Con orden Nos vamos pa' arriba, pa' arriba mujer, a poner orden Nos fuimos pa' arriba vivir Con seguridad Es un voto de confianza, un compromiso de mujer Quiero verte sonreír, quiero sentir orgullo de mi ciudad Quiero surgir siempre a tu lado mujer, ya nada nos detendrá Confío en ti, confía en mí, llegó la hora de progresar Yo quiero en Lima triunfar, yo quiero Lourdes tu honestidad Nos vamos pa' arriba, pa' arriba mujer, en Lima Nos fuimos pa' arriba ciudad Con orden Nos vamos pa' arriba, pa' arriba mujer, a poner orden Nos fuimos pa' arriba, a vivir Con seguridad Es un voto de confianza, un compromiso de mujer Quiero verte sonreír, quiero sentir orgullo de mi ciudad Quiero surgir siempre a tu lado mujer, ya nada nos detendrá Confío en ti, confía en mí, llegó la hora de progresar Yo quiero en Lima triunfar, yo quiero Lourdes tu honestidad Nos vamos pa' arriba, pa' arriba mujer, en Lima Nos fuimos pa' arriba ciudad Con orden Nos vamos pa' arriba, pa' arriba mujer, a poner orden Nos fuimos pa' arriba, a vivir Nos fuimos pa' arriba, a vivir Es un voto de confianza, un compromiso de mujer Quiero verte sonreír, quiero sentir orgullo de mi ciudad Quiero surgir siempre a tu lado mujer Quiero surgir siempre a tu lado mujer Quiero surgir siempre a tu lado mujer Gracias por ver el video